¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable. Y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. La saca fuerte hacia arriba. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Fekir! La pelota se va muy desviada. ¡Fekir! ¡Fekir! Jordi Alba Griezmann Coutinho recupera la pelota Barcelona está demostrando al fútbol mundial Que tiene muchas variantes para llegar al gol Convirtió en los últimos 5 partidos que jugó Un llamado de atención para todos los rivales Se la saca de encima Pique estaba atento para cortar Buena chance para la contra Reciben zona peligrosa Cuidado, esta puede ser muy buena Traba abajo y se queda con la pelota Un titi Pjanic Se lleva la pelota Dembélé Es un pase que rompe la defensa Allí va el cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí ¡Qué buena pelota le pusieron! Impresionante disparo Casi la meten Un titi Pique La saca fuerte hacia arriba Messi Pica el balón Gran pase al vacío A ver si llega alguien Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco La saca fuerte hacia arriba Pjanic Vuelve al equipo titular Después de varios partidos ausente Intenta un pase al vacío Cambia Y la manda al centro Uy Por centímetros no llega esa pelota Balón largo hacia los delanteros Griezmann Griezmann Clubes importantes Lo están sondeando ¿Será verdad Diego Latorre? Sí Sospecho que hay varios clubes Preparando ofertas jugosas Para llevárselo La decisión final Depende del jugador Por supuesto Martín Montoya Joaquín Abre el juego Y lateraliza el ataque Joaquín Allí la recibe Asegura hacia atrás Y vuelve Aprovecha la posibilidad Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Se la saca de encima Coutinho Messi Y el balón Coutinho Gran pase a través De la defensa Se anticipa Y la aleja del área Esto sigue empatado Amigos del fútbol Lamentablemente Esto está Cero a cero Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente La agarró genial Aquí está Qué buen intento Pero algo desviado Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana la tapa De todos los diarios Sergi Roberto Estaba bien ubicado Para cortar el pase Jordi Alba Coutinho 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 Pegó en el palo Uy, qué pena Estuvieron muy cerca Merece otra oportunidad Merece otra oportunidad Rodo Gran intento Pero desviado Pegó en el poste No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Y pegó al arco Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol El capitán Sí, señor Gol Gol, 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 gol ¿Quién más y no? El emblema del equipo Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro Volvemos con el marcador 1-0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita siempre responde Es un jugador terrible Joaquín Abre la defensa con un pase entre líneas Martín Montoya Busca con el centro Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1-0 Y con un final abierto Amigos del fútbol El equipo marcó el ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales, desbordes Un 1-0 justificado Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo Porque la diferencia es tan solo de un gol A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó La diferencia por ahora es de solo un gol Juan Miranda William William La tira lejos de su campo Coutinho Griezmann Messi La saca fuerte hacia arriba Fekir Joaquín Martín Montoya Joaquín Fekir La saca larga hacia afuera El defensor se asuma al ataque Y se ofrece como pase William Fekir Se la saca de encima Firme la defensa otra vez La juega bien hacia adelante William Que bien lo vio Atención Cuidado que puede terminar el gol Fekir Fekir Pjanic Mir No le puede quitar el balón Y le comete falta Bueno Parece que se salvó de la manilla El árbitro lo está tranquilizando Un titi Pjanic Dembélé Abre muy bien la defensa Con este pase La tira Gana arriba Cabezazo Le queda justa Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Griezmann Atención Que ya le pegó Centro de Dembélé Están bien ubicados en la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos Pjanic Centro al medio Aleja el peligro por ahora Coutinho La juega profunda Fekir Fekir Joaquín Lucha por no perderla Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Y si Si quieren empatar Lo van a tener que arriesgar un poco más Así es Rodo Va llegando el centro Juan Miranda Aleja de su área Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Dembélé Pelota afuera Lateral William Martín Montoya Barcelona Busca asegurar los tres puntos Esto se está terminando Pjanic La juega hacia arriba Sargi Roberto Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Es un pase Que rompe la defensa Barcelona Solo tiene que aguantar Unos segundos más Martín Montoya Les quedan apenas segundos Para intentar hacer algo Es ahora O nunca Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Tira un pase Largo al vacío Que siestitas se durmieron Los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro El árbitro Mira el reloj Que marca el reloj Que es el final Del partido Se ha terminado No sufrieron en su área Y golpearon En el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero Realmente ganaron bien Muy ajustados Los dos equipos En defensa Y los dos arqueros Se lucieron Pero una simple distracción Y a otra cosa